Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, esta es la relación que existe entre Evelyn Guijarro y esta atleta de famosos. Yamilet es uno de los refuerzos del Hexatlón y desde su llegada mostró de lo que está hecha, pero guarda cierta relación con Evelyn Guijarro. El Hexatlón México está cada vez más interesante y los refuerzos han llegado a la competencia más corosal de la historia para imprimirle mayor emoción. Yamilet Skárcega es una de las atletas que se encuentra demostrando de que está hecha y es probable que se convierta en una de las rivales a vencer del equipo de los famosos. Skárcega no solo ha sorprendido por sus grandes habilidades, sino también por el vínculo que tiene con Evelyn Guijarro, exatleta del reality deportivo más demandante de la historia, ya que esto podría hacer que su estadía se prolongue todavía más, incluso la podría convertir en una de las leyendas. Mucho se ha especulado en torno a Zayper y Yamilet Skárcega, lo cierto es, que lo único que las une a ambas es su disciplina, ya que ambas son lanzadoras de jabalina, esto podría ayudar al atleta a sobresalir tal como lo hizo Evelyn en su momento. ¿Quién es Yamilet Skárcega? Yamilet Skárcega es una lanzadora de jabalina de 24 años de edad, actualmente se encuentra plenamente enfocada en el Hexatlón México donde desea escribir su nombre con letras de oro y convertirse en una de las leyendas. Yamilet llegó a la competencia más demandante de la historia para cubrir un hueco que quedó vacante y desde su incorporación el equipo de los famosos ha demostrado buenas hechuras gracias a la disciplina que practica, por lo que podría convertirse en la próxima rival a vencer. ¿Qué ha pasado con Evelyn Guijaro? Nuestra querida Zayper ha sido una de las atletas más destacadas en la historia del Hexatlón, coronándose como una de las atletas azules más talentosas, sin embargo, continúa con sus proyectos alejada de los reflectores y no se descarta que en algún momento pueda volver a las playas de República Dominicana. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.